Yo era un niño y llego con miles de sangre en los hoteles La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, los Illuminati La calle de nosotros, la calle de nosotros Los Illuminati, 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 Illuminati Oye que lo que es señores Mi primer video del año 2022 Que le parece Mi primer video señores feliz año nuevo Espero que se le hayan pasado muy bien En navidad, vienen los reyes por ahí Y como les prometí que le tenemos 100 dólares De regalo por el sorteo que hicimos con Papo Stryker Pues vamos a elegir el ganador En este mismito video y lo dejo con el Vamos ya Ok señores, venimos al tema de Papo Stryker Aquí como lo ven no me falles Remate Que duro, lo bajé en mi teléfono y siempre la escucho Ok, vamos a ir aquí a sorteado Pero primero tenemos que copiar el enlace De la canción y vamos aquí a sorteados Lo pegamos y cargar comentarios Vamos a ver 183 comentarios Diferentes, número de premios Un solo y elegimos Ganador Vamos a ver El ganador del video es Rajin Feliz Méndez Vengo al canal más picante de YouTube GCTV Papo Stryker Bendiciones para ti demasiado duro El tema Felicidades por los 100 dólares Y para el próximo video Vamos a elegir al siguiente ganador De los otros 100 dólares Suscríbanse ahí abajo Y denle like al video Rompan el botón de me gusta Si quieren que GCTV siga haciendo sorteos Déjenme decirles señores que Dentro intro Y Vamos con la noticia Señores Esto se va a poner interesante Claro que si Vamos allá Vigil Ok señores Este video No tengo ni idea De por donde agarrarlo Porque esta demasiado Pero que demasiado Picante Arrancamos con la nueva cadena De Anuel En el género hay un par de cadenas Nuevas que yo quiero que comentemos Esta es la de Anuel Miren Pai Él la tiene aquí Bueno Es Influencia de Michael Jordan ¿No? Cuando Michael Jordan Anuel Miren Además está Michael Jordan Ahí a la izquierda Está Kobe Bryant Ok Ahí los vemos a los dos Yo creo que este es Tupac Shakur El que está ahí al lado Luego ese que vemos ahí No quiero No quiero decir Quién creo que es Pero no sé quién es la verdad Luego ahí tenemos a Drake El de arriba No sé quién es Y el otro tampoco sé quién es No sé si sea No sé quién es ese La verdad no sé quién es Ese es Drake Ok Ese es el boxeador profesional ¿No? Este no sé quién es Pero bueno Pone aquí a Anuel La cadena más cobrona En el mundo entero Saquen sus cadenitas Si quieren Ja 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 Feliz año A todo el mundo Anuel bajó Señores Eso tiene que cotuno Cuarto A lo que Arcángel le responde Drake ¿En serio? Ahí faltó la cara Mía Está C**** Hija de C**** Mejor dicho Disfrútala Y Anuel le responde Me acabaste de dar Una idea C**** Mientras que por otro lado El mayor clásico También presume De su cadena Miren pa Ahí Tiam Pero es gorda ¿Eh? Y no le dolerá el cuello De todo eso Kilo ahí Si mayor Pero bueno Bueno Ok Vemos aquí también Que muestra Unos relojes ¿Y qué es lo que le pasó Al mayor ahí? ¿Y qué es lo que está pasando Con el mayor? Coño No entra a hablar de reloj Y cadena Y va Y ni vemos que está Como agolpeado No sé ¿Y qué es lo que está pasando Mayor? ¿Por qué los relojes Están bonitos? Pero ¿Qué fue? Ahora cuando la gente Me ve en la calle Nada más me dice El c*** Qué mal c*** Cadenón Ok La historia de Anuel Doble A y Rochi Continúa No se queda ahí Y bueno Resulta que Anuel Viajó a República Dominicana Recientemente Estuvo con el cantante Ozuna Y Mike Towers Miren esto Miren a él Aquí está Osu Aquí está Osu Ellos se están curando Demasiado millones Ahí hay juntos Señores Agárrenlas Ey Agárrenlas Que esos tres tigres Cuando andan juntos No andan en sentimiento Con gente Agárrenla bien Mientras que el alfa El jefe También andando Con tempo Hace alarde De que él también Tiene su cadenón Salió con toda su cadena Puerta ese día Miren pa' ahí Miren pa' ahí Miren la ahí Miren la ahí Miren la ahí Una bola entera Del mundo Tiene ahí colgando Donde ustedes vean A un tal Anuel Donde ustedes vean Un tal alfa Un tal mayor clásico Y ahora me falta uno En la lista Rochi RD Señores Como Anuel vio Que llegó a República Dominicana Y sintió a Rochi Como que Rochi tiene su cadenón No se equivoquen Pero los VVS Son esos boricuas Que lo tienen Dijo Anuel Ah ponete muchacho Cómodo Miren esto La calle de nosotros Estamos viendo ahí Señores A Anuel AA Hacerle un regalo A Rochi RD De una cadena Ay Dios mío Ay 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 Vos me escucha el audio A ver Vos qué dice Ahora Ahora si ta cabra Illuminati De verdad Señores Ahora si La cabra Rochi puede acotarse A dormir Ya Normal Tranquilo Por par de meses A descansar Luego del lanzamiento De la canción Illuminati Anuel AA Bajó con Rochi RD A un party No se si sea La Santa O no se que Rochi siempre No se que di en La Santa Ve aquí Cuantas veces En la semana Canta Rochi en La Santa Yo siempre escucho No se cuando en La Santa En La Santa En La Santa O es que hay varias discotecas Que se llaman así Bueno Rochi y Anuel AA En La Santa O no se donde sea Señores Pero miren Ahonguito Pero yo te digo A ti Por eso fue que Abigail Se quilló contigo Es que tú Quieres andar En ese coro Abigail Pero miren No se acuerdan de esto Porque desde que Vino Anuel Él no me tiraba Estaba agotizado Y yo le digo Tú estabas cotizado Con Anuel Quedaste con Anuel Fue por Anuel Todo empezó eso En realidad Es que tú Nada más quieres Andar atrás de Anuel Dale coro a tu mujer Él No es lo mismo Llámalo que Velo llegar Cuando tú Lo ves llegar Tú sales corriendo Pero tú Lo estás llamando Mientras tú No lo ves Lo digo por Sion y Lennox Porque Sion y Lennox Lo estaban llamando Pero nunca lo vieron Pero Sion y Lennox Lo estaban llamando Y lo vieron llegar No sé si ustedes Se acuerdan Que yo se lo enseñé Porque eso A mí me impactó En la mente Como dos cantantes Tan grandes Señores Qué falta de respeto Y de consideración Bueno Van a una discoteca En el país Y piden una bulla Oye una bulla Y nadie le hace coro Y miren Anuel Cuando yo diga Rochi Ustedes dicen La cabra Y cómo va a ser Que Sion y Lennox Una bullita Y todo el mundo Dicen silent En modo silencio Eso es algo Que a mí me tiene Empatado todavía Yo no supero Esa etapa de mi vida Señores Hay que respetar Hay que respetar Los niveles Y Sion y Lennox Tienen un nivel picante Aquí Rochi Dice dónde es la discoteca Que lo estoy pensando Hace rato Nadieme Rochi ¿Para dónde quedamos hoy? Número uno Es mentira Es mentira Para The Wall Y para la Santa Nos vemos hoy En la tarde DCTV en la casa Oye si yo hago un party Cuando yo saque mi tema Que no les acabo Hasta que prenda el canal Porque si el canal No está prendido Heavy No hago nada Con saque el tema Tú me entiendes Tengo que prender El canal heavy Está cogiendo pilas de visitas Y yo voy a hacer pile party En Santo Domingo Con un solo tema Y me voy a pegar Y ustedes tienen que hacerme Mis bollas Y yo digo Una bolla Bueno Y sí Tírenme panty Vayan para arriba Sí porque uno va a estar pegado Imagínense Andan unos rumores por ahí De Anuel AA Y Yailin La más viral Hay un romance Están saliendo Anuel les regaló Un Rolex Y una cadena A esta joven Lo veremos en el próximo video DCTV tiene Todos los detalles Sobre eso Yo les estoy diciendo Que tengo gente Infiltrada en todas partes Ustedes no me quieren hacer caso Allá a ustedes Suscríbete Para que te llegue la notificación De cuando publique ese video Y dale like Yo quiero un apoyo Si ustedes quieren ese video Que nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Mi gente Que Dios me lo bendiga a toditos Bye bye And we're down We go Oh, 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 oh